Tú y yo solitos, bailando pegaditos, baby Imagínate dos locos en un cuarto Un rato, sin rescato Aunque estemos lejos, ven y matan las ganas Esos truquitos, prepártica en la cama Y algo que quieras cuando estemos, que habrá cama Y espero a punto de robarte A las dos, en el barrio por ti A los de los ojos, estando en un cerrado Y el dominio de noche te hará, tu poder te muerá Estoy entre nosotros, el mundo cuando voy a seguir Y no eres pasajera, ay, cuándo me puedes dejar Ven y matas y me amas, sabes que eres tu cara Y no eres pasajera, ay, cuándo me puedes dejar Y no eres pasajera, ay, cuándo me puedes dejar Y no eres pasajera, ay, cuándo me puedes dejar Y no eres pasajera, ay, cuándo me puedes dejar Llegando a mi lado, cuándo me puedes dejar Y siempre en los ojos, el mundo cuando voy a seguir Y tú eres mi sabiduría, cuando te abieras Y tú eres mi guapa si me amas, sabes que eres tu recalcador